Muy buenos días, bienvenidos un día más al canal. Fantástico y maravilloso día y además me encanta que los planes salgan bien. No por tener razón, sino porque cuando proyectas una idea, proyectas una teoría, que no es ni más ni menos que el análisis técnico, tú proyectas esa teoría, la llevas a cabo y oye, unas veces sale bien y otras veces sale mal. Evidentemente, en base a la experiencia, vas viendo cómo las cosas, pues bueno, suelen salir en un porcentaje mayor, mejor que peor. Y esa es la clave de todo esto, es decir, cuando salen bien, deja correr, cuando salen mal, corta cuanto antes. Si quieres en cuanto a esto mejorar, ya sabes, apúntate a la escuela, ahí lo tienes. Yo no digo nada, que luego todo se sabe. Bien, dicho esto, de momento vemos que la dominancia del USDT vuelve a pegar otra subida importante hoy, un 6,24%. Si la comparamos con el USDT, 7,45, sube bastante más. ¿Por qué? Por aquello ya sabemos que el USDT, poco a poco, le van a ir relegando, en base, bueno, pues a los apoyos hacia Circle, que es la empresa del USDT. Pero bueno, de momento vamos viendo uno y vamos viendo el otro. Viendo el uno, que es el principal, el que más dominancia tiene, que es un 6,28, perdón, es un 4,46 versus un 1,35, evidentemente, pues bastante más potente. Seguimos con él. Bien, ¿qué pasa? Estamos llegando, fijaros, como el RSI está llegando ya cerca de la zona de 50, es decir, cerca de la zona donde tiene que empezar a curvar, en teoría. Si el tortazo va a ser mayor, podremos llegar a la resistencia antes, ¿vale? Y no hacer esta W y la W ser bastante mayor. Es decir, caemos, subimos, volveremos a caer y post-halving, o pre-halving, perdón, post-halving, después del halving, luego otra subida, para que Bitcoin vuelva a caer. Eso es, en mi teoría, y además es lo que siempre ha funcionado, más o menos, ¿vale? No todos los ciclos son iguales, no todos los ciclos son iguales en porcentajes, a pesar de que haya gente, bueno, no iba a decir, iba, no, no, porque alguno dice, no, un desfebrado, no, no, no es que sean desfebrados, simplemente gente sin conocimiento, ya está, y todos somos ignorantes en algún área, pero son, y la ignorancia es muy atrevida, ¿vale? Entonces te dicen, ay, el viejito este que no tiene ni idea y no sabe cómo van los ciclos, Madre mía, si hubiera vivido los que yo he vivido, no solamente Bitcoin, sino económicos, quizás, quizás cambiaría tu opinión. Pero bueno, da igual, si al final yo no hago esto para que le cambie la opinión a nadie, simplemente para trasladar lo que a mí me mola, y lo que a mí me gusta, y lo que yo hago, y luego ya cada uno toma sus propias decisiones. Bien, en cuanto a lo que vamos, vamos a lo importante, ¿vale? Subiendo, bastante, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa con Bitcoin? Bueno, pues cayendo, lo suyo, ni más, ni menos, ni más, ni menos. Entonces, de momento, zonas de soporte, a mi humilde modo de ver, estamos en la primera zona de parada, ¿vale? Este máximo, con estas zonas de apoyo, nos hace de parada, pero creo que más bien va a estar, mi línea naranja para mí es clave, para mí es súper clave, 59.902,17 la tengo, pero ya sabemos que esto no es una línea, ¿vale? Es una zona. Entonces, todos estos cierres que vemos aquí, desde los cierres hasta las mechas, para mí esa es la zona de soporte actualmente principal, ¿vale? ¿Esto quiere decir que tenemos que llegar a ella? No, para nada, absolutamente para nada más. Vamos a marcarla y vamos a poner aquí zona de soporte, ¿bien? Siguiente zona, TP1, ¿vale? TP1 y TP4, donde hubo la confluencia del TP4 del impulso anterior y el TP1 de este impulso inicial, ahí es la siguiente zona clave que está comprendida entre los 56 y los 53. Está bonita, está bonita. Pero bueno, de momento vamos a ser realistas, las cosas como son. Tenemos unos días que aprovechando el FON, que se reúne, etcétera, etcétera, mucha volatilidad y que era lógico que tuviéramos un retroceso y ahora vamos a ver cómo y por qué. Porque ayer hablábamos del retest de la zona de 50 justo en la zona de resistencia y efectivamente retest de la zona de 50 a la zona de resistencia no hemos podido, nos hemos venido abajo, nos hemos venido abajo, ¿a dónde? A por el mínimo anterior RSI, incluso ya lo hemos pasado mínimo anterior precio y ya lo hemos pasado a zona de soporte, siguiente zona de soporte, está clara, ¿vale? Justo donde hemos tocado, 63, 62, 900, 63, ¿vale? Aquí la tenemos. Siguiente, ¿vale? Comienza en 61,3 y termina en la parte inferior en 59, 123, ¿vale? Así que bueno, yo tengo mi línea naranja, que era la que teníamos puesta en 59, 900. Creo que es interesante. Ahora bien, ahora bien, fijaros el RSI de 4 horas. Todavía no hemos llegado a la parte inferior, no nos hemos sobrevendido, ¿vale? En una hora sí, ya hemos hecho un par de botes de sobreventa. En todo lo que es esta caída, ¿vale? A mí la inicial, una, siguiente caída, dos, tres, ¿vale? Esto, no, perdón, esto es el, joder, esto, joder, como estoy aquí a una hora, aquí, venga. Una, dos, tres, esta no llegó, estamos en la cuarta en una hora. En cuatro horas, todavía no hemos llegado. Sí que las correcciones anteriores sí hemos pasado, ¿vale? Bien, esto es un buen indicador. Pero fijaros que tenemos que pasar de la zona de 34 para abajo, ¿vale? ¿Por qué? Mirad, vamos a trazar una línea en 34, que es la línea negra. Yo tengo algún alumno antiguo que la conoce, ¿vale? Vamos a ponerlo como roja. Y fijaros si es una zona en la que, en cuatro horas, ¿vale? Rebote, 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 y esto es gratis, ¿vale? Fijaros, más antiguo, ¿eh? Rebote, estamos en julio del 23, rebote, junio del 23, rebote, mayo del 23, ¿sí? Y sí, y lo que te rondaré morena, ¿vale? Rebote, rebote, diciembre del 22, rebote, noviembre del 22, rebote, octubre del 22, y así, tacatás. Es la principal, que si la perdemos, ya sabemos que, bueno, pues iremos un poquito más abajo. Pero que es una zona súper, súper importante, ¿vale? 34, 34, 3, más o menos. Marcaronla, si el que quiera marcársela, porque es una zona bastante importante, o por lo menos tenerla en cuenta. Yo ya no la tengo marcada, porque como ya me la conozco, pues no la suelo tener marcada. Bien, esto en cuanto a RSI de 4 horas. Vamos a ver el de diario. El de diario todavía no ha llegado a la zona de 50, ¿vale? O sea, no hay nada raro, nada malo, nada... Inclusive, como ya hemos visto en retrocesos anteriores, ¿vale? Perceder un poquito la zona de 50 para luego volver a recuperarla, porque para eso estamos en un mercado alcista. Y es típico del mercado alcista esto, ¿sí? Bien, vamos a más. ¡Semanal! ¿Qué pasa en el semanal? Joder, pues que era lógico. Era totalmente lógico. Ya estábamos destripándolo todo y deberíamos de bajar más. Al menos, a mi modo de ver, hasta la zona del 65 RSI. 65, 4, ¿por qué? Venga, volvamos a marcar 65, 4 RSI. Vemos, ¿no? Ahí me apoyé. Volveré a caerme, a volver a apoyar y seguramente tenemos una subida. Fijaros, anteriormente, después de las zonas de pasada, fue una resistencia clara clarísima. Fue una resistencia clara clarísima. Y aquí, ¿vale? Una, dos, tres. Otro pico aquí. Cuatro. ¿Vale? Bueno, aquí ya ni nos lo da. Pero este fue más alto. Entonces, cuidado, porque es una zona súper importante de posible rebote. Pero todavía tiene que caer ahí. A mi modo de ver. Si no es ahora, caerá. O sea, ya lo he dicho muchas veces. Lo que no paguemos ahora, lo pagaremos después. Y, evidentemente, mensual, pues una frenada porque, oye, no estamos yendo de madre. Vale. Ahora, teniendo todo esto en cuenta, simplemente estamos hablando de zonas horizontales. ¿Sí? Horizontales que, bueno, a mi modo humilde de ver, debemos de perder. Vamos a cuatro horas raíz, que a mí me gusta verlo en cuatro horas. Seguimos bajando bien. Siguiente gráfica, ¿vale? En la que teníamos el canal ascendente, desde que hicimos suelo, ¿sí? Este canal ascendente, lo tenemos bastante claro. Lo rompimos al alza y nos fuimos hasta esta zona, ¿vale? Que nos ha hecho de resistencia. ¿Qué zona es esa? Ya lo hemos visto varias veces, pero por si acaso alguno se lo ha olvidado. ¿Vale? Resistencia súper importante en canal 50% de todo el histórico importante de máximos y mínimos anteriores de Bitcoin. ¿Sí? Vale, pues vale. No funciona el análisis técnico, ya lo sé. Pero bueno. Máximo histórico como zona de resistencia. Y ahora, confluencias. ¿Qué es lo que tenemos que buscar siempre? ¿Dónde hay jodidas confluencias? Y es lo que vamos a ver ahora mismo. Bien. Y lo importante es si esas confluencias también coinciden con... Pues con cosas interesantes. Bueno. Tenemos aquí una línea de tendencia, ¿vale? Bastante acelerada. ¿Vale? De la ruptura de todo este canal. Tiene dos. Esta. Como muy acelerada de la principal que llevamos más tranquilita anteriormente. ¿Vale? Que es esta parte inferior. Se aceleró. ¡Wow! Y nos fuimos para arriba. Esta tiene una confluencia con la línea superior de tendencia. en aproximadamente post-halving, más o menos, o en torno al halving, en torno a los 55.569. Un poquito más. 55.800. ¿Vale? Por ahí. Aquí tenemos una zona de confluencia. Entonces, ¿cómo es una zona de confluencia? Y a mi modo. Importante. Vamos a ponerle un circulito. Vamos a ponerle un circulito grande porque es muy importante. Otra. Vamos a ir a por otra. Ta-ka-ta-ka-ta. En la siguiente gráfica. ¡Plaz! Bien. Ya con nuestros TP's, de otra manera. Fijaros. Un toque. Dos toques. Todavía no hemos llegado al tercer toque que se encuentra con fluencia en 62.500. ¿Vale? Ahora bien. ¿Qué pasa? Que esto tiene una pequeña zona de soporte. Que es toda esta zona que vemos aquí en cuatro horas. Vamos a estirarlo. Vamos a traernoslo hasta aquí. Porque lo que perdamos ahora como posible soporte será una resistencia. Entonces, toda esta zona es una confluencia. ¿Sí? Importante. Hombre, es una línea súper acelerada. Para mí es más importante esta otra. Toque. Toque. Y tendríamos que ir a buscar esta. ¿Sí? Que es la que hemos visto antes, solo que, bueno, en cuatro horas. Entonces, claro, en cuatro horas la vemos así. Y decimos, oye, pues toda esta zona es bastante, joder, cuarenta y tantos. Toda esta otra meseta, estamos hablando ya de los 53, 54, prácticamente 53. ¿Llegaremos ahí? ¿No llegaremos ahí? Para mí, yo creo que de momento, vale, la zona de 59,5, 60,5 es la zona de soporte. Pero, pero, ya hemos visto que Bitcoin hace cosas muy raras. Dicho esto, y trabajando yo, personalmente, en base a primer soporte importante, lo tenemos aquí, ¿vale? En esta línea verde, que era nuestra línea naranja, vamos a la original, nuestra línea naranja en el original, que ya no sé ni dónde la tengo, ya tengo tantas que la tengo perdido. En fin, va, ya lo que lo tenemos aquí. Ya lo he dicho, 59,60. Vamos a hacer una medición, ¿vale? ¿Cuánto llevamos ya bajado? Llevamos un 14%. ¿Esto es mucho, es poco? Para mí, poco. Nuestra línea de soporte, zona de soporte, como hemos marcado antes, entre los 18 y los 20, y el 20%, ¿vale? Creo que sí, podría ser algo más aceptable. Ahora bien, si nos vamos a la parte superior del TP1, ya estamos hablando de un 24 y la parte inferior de un 27%. ¿Sería cosa rara venirse hasta aquí abajo, a la zona de 53? Pues no, es un 30%. Es algo muy normal. Muy, muy normal. En todos los ciclos. Todos los ciclos. A pesar de que mucha gente nueva no se lo crea y no lo vea. Incluso gente antigua que ya se ha vuelto, pues eso. Pero bueno, da igual. ¿Vamos a bajar ahí? No lo sé. Ni lo sé yo, ni lo sabe absolutamente nadie. En estos dos días puede pasar de todo. Porque las especulaciones respecto a lo que diga Powell, lo que no diga Powell, van a menear el mercado. Y lo que buscan con este meneo, ¿sabéis qué es? Yo creo que sí, el que más y el que menos lo sabe. Vamos aquí. Esta es la razón. Vamos a ver cómo hablan. Fijaros, el previo de mercado ya como está, ¿eh? 548. Y tenemos dos zonas de soporte. Lo que buscan es que entren las instituciones, que haya un retroceso. Lo vean con un potencial muy grande. Haya un retroceso y entre más dinero institucional que está a la espera de entrar. Esa es la realidad. Ahora, tú como creyente único en Bitcoin, puedes, no sé, yo qué sé, creerlo, lo que te dé la gana. Da igual. Eso no es importante. Lo importante es que actúes en base a un plan, ¿vale? Y ya está. Entonces, mis 59.900 dólares que los tengo ahí marcados, y ahora ya le hemos marcado la zona de soporte, que por cierto, la voy a quitar porque es un poco fea. No me gusta y me mancha mucho mi gráfica. Y ahora la tengo bastante rayada, como dice alguno. Bueno, pues creo que es una zona bastante clave. Y como hemos dicho, ¿vale? Una caída a esa zona estaría rondando los 18, casi 19%. Un poquito más abajo, 20. Muy normalito. Esta línea naranja ascendente, ¿vale? Ya hemos visto lo que era. Y creo que sí, que puede ser bastante loable. Y tenemos una buena... Bueno, pues, guarda. Yo cuando digo, invierte con mucho cuidadín y guarda un poquito de dinerín, es por esto. Es por estas cosas. Y yo sé que hay mucha gente ahora mismo que están fulminando, que están liquidando. Ya veremos cuánto se ha liquidado del día de hoy, esta noche, de mucha gente. Y cuidado con el posible rebote. Claro, los que están ahora en cortos, jo, 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 pues ya sabemos, ¿no? Tiempo de largos. Eso quiere decir que no hacemos cortos. Bueno, relativamente. Bueno, el total market, que me estoy enrollando mucho. De momento está en zona de soporte. Vamos a marcarlo aquí. Ahí, aproximadamente, viene a ser esta la zona de soporte, ¿vale? Más o menos ahí. Esta apertura que hay aquí, con estos cierres, más o menos, con estas mechas que hay aquí, ¿vale? Ahí, más o menos, hacemos una zona aproximada. La siguiente está bastante más abajo, ya en los dos. Zona de dos. Bueno, pues, ahí vamos. Pasito a pasito. Suave, suavecito. Es evidente que los ETFs, y esto es el índice, hoy van a acabar en esa zona de soporte, un poquito más abajo, ¿vale? Porque esta zona de soporte, en realidad, no es aquí. Es un pelín, en realidad, sería más o menos por ahí. En torno a los 529 puntos, 530 puntos, ya veremos a ver, ¿vale? Bien, respecto a la dominancia de Bitcoin. ¡Bam! Esto es lo que yo sigo... Y detrás de ello, que siga bajando Bitcoin y suba su dominancia. De tal forma que castiga las altcoins, las compremos baratas, o acumulemos más, y vayamos donde tenemos que ir. El dólar índex pegando un pepinazo, cosa que, claro, evidentemente hace también que contra el dólar bajemos de esa manera. Y en cuanto a las altcoins, bueno, pues, por ejemplo, mirad, root. Está que estás, yendo al camino de un soporte. Creo que es un soporte claro, ¿vale? Bien. Vayámonos a la parte más negativa. De ping, de ping, de ping, de ping, Matrix, ORN, Bunk, 16%. Noodle, Search, Spell, HTR, 13,94%. Ahora mismo empieza a cubrir zona de soporte, desde aquí, de donde está, hasta más o menos esta línea verde que tengo marcada en los 10 centavos de dólar. Con lo cual todavía tiene caída. La tita, 13%, justo en zona de soporte. Si la pierde y la puede perder, va a ser en, vamos a ponerlo aquí, ¿vale? En base a estos dos Pikachus que tenemos ahí. Dos ochenta, dos veintiocho. De los dos sesenta a los dos veintiocho es una caída importante, ¿eh? Porque tener en cuenta que estaríamos hablando de un once por ciento más. Tampoco es que sea mucho, pero luego la vuelta, hasta los máximos, estaríamos hablando de un sesenta y siete por ciento. Menudo, dinerito más rico. Bien. Bien, ¿qué más tenemos por aquí? Key, los presets, Gala Games, OMG, Alice, también 12% gamificación. Alice no ha terminado de arrancar todavía bien, mientras no rompa con claridad esta zona. Y sobre todo, la zona de los 3.12, 3.20. Uf, la veo todavía un poco floja. En comparación con otras. Eso no quiere decir que no vaya a subir, ¿vale? Melos, igual. Buena oportunidad ahora para la venta de la parte superior, ¿vale? Es realizarla, hombre, es realizarle una compra. Creo que para mí es una buena oportunidad. Hay que esperar un par de días más, simplemente para ver cuándo empieza a darse la vuelta y ya está. ¿Qué más tenemos por aquí? Amphi, 11%, Ren, Voxel, Dread, Max, Triash, ya 11%, Ethereum Classic, 11.3%, ¿vale? Tenemos aquí una línea de tendencia bastante clara, con una zona de soporte. Zona de confluencia, ¿vale? Zona horizontal con zona ascendente. A la zona de 25, bueno, estaría bastante bien. Sería, para mi modo de ver, algo bastante bueno. Lead, Solana. Bueno, estos son los futuros. Tampoco le vamos a meter aquí. Esto sí, ¿vale? Vale. Solana. Mucha gente ya decía ayer, creo que no fue ayer o entre ayer, ¿vale? Que sería muy bueno, como poco, venirse a apoyar aquí. Lo ha perdido. Genial. Zona horizontal para Solana está en torno al 60% RSI. Pero, pero, la zona de compra que sería muy, muy buena sería, ya sabéis, 1, 2, 3, 4, un toque, ¿vale? Por encima de la zona del 50% RSI, o que la pierda, se venga aquí a perder un poquito esta línea, ¿vale? Creo que sería zona de compra, zona de 52, más o menos, de RSI. Vamos a ver hasta dónde bajan. Porque, claro, Solana también está muy fuerte, está muy potente. Y, bueno, pues, se pueden todavía hacer cumplillas. Pueden hacer cosas bastante, bastante interesantes. Ya decíamos, si Bitcoin cae, las altcoins van a caer mucho más. Ah, entonces no tienes ni puta idea. Ya sé que no tengo ni idea, pero, bueno, ahí estamos. ¿Por qué me equivoco? Claro que me equivoco. Rune, 11%, Dodge, TRB, 11%, Takatash, a zona de soporte, ¿sí? Algorand, también, mirad, 10%, también es corto de lo mismo. Está en zona de soporte inicial, pero si la pierde, se nos vendrá por lo menos a la zona de 0,18. Enjin, FSX, Mob, bueno, M-U-V, está bien. PER, A-A-B, 10%, Takatash. Después de pasar a una resistencia importante, se viene a soportar. Está en zona de soporte, aunque haya perdido esta línea, todavía sigue en zona de soporte. Ahora, si baja un poquito más, a la zona de 95. Los Axis, ¿vale? Tres cuartos de lo mismo. Llegó a una zona, ¿veis? Resistencia súper clara. Se viene a intentar soportar en algún sitio. No tiene un soporte bastante, o que sea claro en la zona en la que está. Si la pierde, ya nos vamos a ir a la zona de 7. Los Titan Arena también, los Edu, OneInch, 10%. Tenemos bastante, bastante sangre. Mola, esto era lo que estábamos esperando. Hay mucha gente que está esperando y, joder, por mi ansia me he quedado sin liquidez. Ay, aunque creas que no tienes liquidez, lo que hay que saber usarla. IOTA, tres cuartos de lo mismo. Una pena, porque llegó esta resistencia que ya he tocado una vez, en confluencia con la línea de tendencia. Rompimos la línea de tendencia, tocamos resistencia. Bueno, o hacemos, de momento, zona de soporte, que es toda esta zona entre estas dos líneas, ¿vale? Aproximadamente la zona de 0.26. Pues que no pierda la línea de tendencia. Si la pierde, la perderá temporalmente para luego intentar ir otra vez a por esa zona de resistencia. Ya veremos, a ver, de pal, todo va a depender de hasta dónde Bitcoin decida que debe de bajar. Porque eso lo decide Bitcoin, lo decide el mercado, no lo decimos nosotros. Eder a Hasgraf, zona de soporte, tres cuartos de lo mismo. La zona de soporte es ampliable hasta los nueve centavos de dólar, ¿sí? Nexo, Mana, Solana, Gas, Ripple, que también está ahí bastante gente, 0.65. No le está haciendo mal Ripple tampoco, ¿eh? Debería estar un poquitito más arriba, pero tampoco le están saliendo las cosas muy bien. Y vuelvo a decir, toda esta zona es zona de acumulación caída al TP2, esta zona de soporte. Compras para mí, a mi humilde opinión. Estamos hablando de, a partir de 0.54, empezar a hacer alguna compra. Litecoin, tres cuartos de lo mismo. Stork, muy buena para hacer trading. Igual a perder una zona de soporte, pues se nos vendrá a la siguiente, a 50 centavos. Hero Bitcoin Cash. Bueno, ahí está muy bien, bajando un 11%, no es nada para él. O sea, que tampoco, o sea, ni se ha despeinado, como yo, que no tengo pelo, pues no me despeino. Bueno, un poquito, sí. Bitcoin Cash, tres cuartos de lo mismo. Zona de soporte, pues aproximadamente en los 298, 300, que será una zona psicológica importante. Gen Finance, Flow, ACA, Caspa, tres cuartos de lo mismo, 9% a la baja. De momento está dentro de este canal que teníamos anterior, ahí. Una vez que lo pierda, si lo pierde, que yo creo que es bastante probable, pues se nos vendrá a la zona de los 9, 10, ¿vale? Yo creo que a partir de 10 y medio es zona de compra, ¿vale? A partir de 10 y medio para comprar hasta el soporte. Si se va más abajo, pues bueno, pues luego ya se da cuestión de esperar, pero creo que es una zona bastante buena en ese aspecto. ¿Qué más tenemos por aquí? Rose, Lina, Ordi, IOTX, Compound, 9% a, ¿veis? A ver si llega a ese soporte y ahí decide parar. Eso va a depender, yo digo, de Bitcoin. Injected, aquí lo tenemos, 882, igual. La zona de resistencia histórica, porque es el TP1 global, son sus máximos, etcétera, etcétera. Bueno, pues a ver si se viene a la línea, en la JVT con aquí trazada, en la zona de 29, le metería una compra bastante interesante. Fijaros que desde donde estamos simplemente hasta ese máximo anterior ya es un 51%, pero si se nos viene más abajo, a esa línea, más o menos, ya sería un 80%, es una pasta. Root, yo sé que mucha gente ahora lo está viendo como, ¡ay, el mío está pasando! Pero es una gran oportunidad. Bet, Cardano, tres cuartas de lo mismo, Naka, Ethereum, por supuesto, Filecoin también, ¿vale? Filecoin, bueno, intentó sobrepasar esa zona de este TP, no ha podido, bueno, empieza una zona de soporte en este pico, ¿vale? 8, 8 pavos. Si vuelve a caer a zonas más abajo, para mí es zona de compra y sobre todo en esta línea verde que tengo marcada, 6 y pico. Vamos a ver hasta dónde quiere bajar, ¿vale? ¿Qué más tenemos por aquí? Arbitrum, Cadena, Key, Río. Hay una sangría bastante importante. Shushi, Ling, Polis, también otro 7%, igual. Polis, tres cuartas de lo mismo. Está en una zona de confluencia, ¿vale? Lo que es la línea de tendencia con la zona horizontal. Sí, ¿veis cómo empieza a rebotar después de tocar esta zona horizontal en la zona de 41? Bueno, si cayese, si entras en esta zona, ¿vale? Para mí sería comprar, mientras no caiga en esa zona, esté entre las dos líneas, más o menos el centro está en torno a los 0,38, para mí no me merece la pena comprar más, ¿vale? No me merecería la pena porque ya estoy bastante bien posicionado y ya tengo suficiente. Pepe, tres cuartas de lo mismo. Bueno, tenemos aquí esta mecha que cerró en los 0,498, ¿vale? Y, bueno, pues esta zona de cierres, justo donde está ahora mismo, 6,33, bueno, si la soporta, sería una señal de fortaleza. Maker, tres cuartas de lo mismo, ¿vale? Tenemos más o menos en 2,600. La posibilidad de retorno, a ver, la posibilidad de retorno se puede venir hasta esta zona que tenemos aquí también, ¿vale? 2,240, pero, bueno, ya veremos a ver cómo lo quiere hacer. AVAX, SIVA, 3,440 de lo mismo, dando un montón de oportunidades. Acero, HNT, también, ¿vale? O sea, de verdad que es tremendo las oportunidades que nos está dando ahora mismo el mercado. Evidentemente, Bitcoin, por supuesto, vamos a decir que solamente esto. HDX, HDX, que va llegando a la zona que yo quería. A lo mejor no llega, resulta que se queda un poquito más arriba, pero, bueno, yo voy a esperar un poquito si veo que da señales de fortaleza o que, bueno, a tener en cuenta que está perdiendo una zona de soporte, debe de retestearlo. Si la retestea y se va para arriba, pues a lo mejor, quizás, dependiendo de cómo se comporte el resto del mercado, yo creo que estos de dos días todavía son de volatría y tampoco hemos caído a una zona de sobreventa importante, esperar para hacer compras interesantes, interesantes, ¿vale? En torno a partir de, yo creo, aquí, más o menos, en los 0.17, 0.18. Vamos a dejarlo cerrado. A partir de 0.18 pueden hacer una, dos en 0.16, tres en 0.15, ¿vale? 0.18, 0.16, 15, más o menos, ¿eh? Para que os hagáis una idea de lo que yo personalmente me gustaría hacer. Y ya me voy a poner mi alerta para un próximo toque. Vamos a meterla aquí en 0.18, ¿vale? Ya ha pasado, ya la ha tocado, pero quiero añadir esa alerta porque para mí es interesante. Si la toca una vez y la vuelve a perder, ¿por qué? Si ampliamos y nos vamos a cuatro horas, ¿vale? Es que esto hay que verlo... Hay que hacer siempre un zoom, ¿vale? Veis que hemos venido, la hemos probado, pero toda esta zona de cuatro horas, si tiramos una línea, vemos que aquí cierres, súper importantes, y tenemos resistencia, resistencia, apoyo, apoyo, toda esta zona de apoyo hasta que subió, volvió a retestear, fue válido y tiró, retesteó la siguiente zona, fue válida y se fue para arriba. Entonces, la pérdida de esa zona es la que a mí me indica, ¡Ey! Vale, zona de compra interesante, junto con un RSI también interesante, que a lo mejor ya no lo veo y se va para arriba. Bueno, puede ser. No es la oportunidad entonces que yo estaba buscando. ¿Hay más? ¿Será que no hay? ¿Será que no hay? Madre mía. Los cortos de Bitcoin. Hoy caen un poquito después de tocar la resistencia. Es lógico, ¿vale? Se han venido abajo, han venido bastante más abajo. Ahora se recuperan, tontearán un poquito, y si esto va a seguir, pues bueno, ya sabéis que la zona clave está entre los 800 y los 1000 puntos. Una vez que llegue ahí, aquí hay una sangría bastante interesante. Y bueno, la verdad es que poco a cosa más. Ya hemos dado un buen repaso. Vamos a terminar con Bitcoin directamente. Estamos en 63.267. Siguiente zona de parada interesante, ¿vale? La tenemos en los 61.500, a ver, 61.475, ¿vale? Más o menos lo que son este cierre de aquí. Como posible compra interesante, ¿vale? Entonces, bueno, para mí es una compra interesante, y empieza la zona más interesante hasta los 59.900, inclusive un poquito por debajo, hasta esta mecha, que llega a los 58.737 aproximadamente, zona de compras. Vamos a marcarla con rectángulo, a partir de aquí, hasta ahí, esa mecha, ¿vale? Y lo vamos a poner como, para que quede en los Anatex. Mi zona de compras. A ver si llegamos. Y si no, pues las que están hechas, pues están hechas. No pasa absolutamente nothing to nothing. Simplemente gestiona muy, muy bien el riesgo. Y como digo siempre, invierte como chagotela, guarda liquidez, que las oportunidades vienen, y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao. Chao.